Muele Penas y glorias, tierra y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan las que intersepan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Muy linda Se llama la película Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagas si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan las que intersepan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual ¿Cuántos corrimos a ver la película? Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Al final, las obras quedan las que intersepan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras quedan las que intersepan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual